Seguimos con el grupo de quinto, los grupos de quinto nos deleitan con la polca del estado de Monterrey, llamada Evangelina. Les damos un fuerte aplauso para los chicos. ¡Aplausos! Esos aplausos chicos, también sus compañeros apoyen, se animen. ¡Bravo! ¡Míralo! 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 ¡Eso! ¡Míralo! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video